mis queridos mis queridos que más que me cuentan espero que se encuentren de lo lindo de lo lindo y que la vida me los esté tratando muy bien oigan en este día quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título así festejamos la navidad en méxico si bien viene cierto he tenido la fortuna de estar un poquito cerca a ciertas celebraciones mexicanas y a cómo se hacen ciertas cosas pero también tienen que entender ustedes que hay muchos otros factores primero de que por más que yo esté cercana a las familias mexicanas pues primero no crecí en la cultura entonces me siguen sorprendiendo muchas cosas y segundo pues estamos en eeuu y pues no se celebran las cosas de la misma manera cómo se celebran realmente en méxico otra cosa mi familia mexicana pues no vive aquí en eeuu vive en méxico o sea los papás de mi esposo mis cuñados bueno todos ellos están allá entonces pues es difícil porque no hay esa proximidad real en persona y pues lo poquito que yo he podido ver también con la familia del esposo de mi mamá pues este es un poquito diferente no pero si se he celebrado navidades con ellos y veo más o menos ciertas cosas que hacen y voy aprendiendo lentamente pero indiscutiblemente hay muchas cosas curiosas que hacen como por ejemplo las posadas lo que en colombia llamamos novenas y se celebra bien diferente que justamente también ya reaccioné a otro vídeo acerca de las posadas y aprendí así que si no lo han ido a ver desde la pasadita también que me quedé así como y hacen esto y esto y esto como así porque entonces nada pues acompáñenme a ver este vídeo y si tengo alguna preguntita por acá se las dejaré saber que como siempre estoy segura de que ustedes me van a ayudar recuerden que aquí en la descripción les dejo el indirecto para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor con ese lado y que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales mijos nos fuimos hola soy Israel Sosa y los invito a conocer la navidad en méxico después de brasil méxico es el segundo país con más fieles respecto a la religión católica que tiene después de brasil en consecuencia la navidad tiene un significado muy especial en méxico y se celebra de manera bastante extensa donde claramente refleja el significado religioso del evento especialmente el periodo pre navideño se aprovecha al máximo estamos hablando de que puede empezar a mediados de noviembre es decir después el día de muertos todo dependerá de la persona y las familias y qué tanta motivación les cause esta festividad varias costumbres y tradiciones caracterizan las festividades en méxico entre los elementos que no deben faltar hay que mencionar los platos típicos mexicanos y las decoraciones y hablemos de comida cuando se trata de decoraciones estamos hablando de transformar tu casa con luces y adornos navideños aquí un breve resumen de las tradiciones navideñas más importantes en méxico a ver las posadas el inicio oficial de la temporada pre navideña es el 16 de diciembre en estas fechas se celebra la primera posada una representación de la búsqueda de alojamiento de maría y jose en ocasiones se personifica a maría y jose y un grupo de personas las acompaña con velas en forma de procesión y cantando letanías previamente a la procesión se define un destino donde finalmente serán admitidos maría y jose junto al resto de la procesión no sin antes pedir posada en forma de canción una vez que son admitidos se celebra con villancicos tradicionales allí la posada desemboca en una fiesta música comidas y bebidas típicas navideñas por ejemplo buñuelos tamales ponche chocolate caliente y café a partir del 16 de diciembre las posadas se llevan a cabo casi a diario en ciudades pueblos y entre familias mexicanas cada posada debe terminar en una casa diferente las piñatas las piñatas no sólo se usan en los cumpleaños de los niños en méxico sino también navidad a menudo forman parte de las posadas sobre las fiestas de noche las figuras envueltas en papel crepes se rellenan de manera tradicional con fruta sin embargo conforme la tradición ha ido avanzando se han incorporado otros elementos a la piñata tales como dulces y juguetes la forma clásica de la piñata navideña es la de una estrella de siete picos algunos dicen que es en representación a la estrella que guió a los reyes magos a Belén pero a mí me gusta la versión de que significan los siete pecados capitales que son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza la piñata debe ser destruida con los ojos vendados pues la fe es ciega pero con la ayuda del palo se demuestra la virtud ante las tentaciones una vez que se abre la piñata y su contenido cae al piso aplica la ley de la selva el más fuerte gana todos los niños intentarán recoger la mayor cantidad de dulces posibles el más fuerte gana los nacimientos o como en otros lugares les llaman los portales de Belén estos en méxico son mucho más importantes que la fecha de apertura para poner los nacimientos también es el 16 de diciembre las figuras más importantes que no así como los ángeles que custodian el pesebre el niño jesús se agrega el 24 de diciembre para simbolizar su nacimiento en algunas familias se acostumbran a arrollarlo qué quiere decir esto que cargan al niño y le cantan canciones de cuna los reyes magos que también son parte obligatoria de los nacimientos se unen a la asamblea el 5 de enero aunque hay familias que les gusta ponerlos desde antes para que el trabajo de poner el nacimiento valga la pena los pesebres suelen permanecer hasta el 2 de febrero pastorelas las pastorelas se tratan de obras de teatro que representan el viaje de los pastores a Belén muy típicas de la época navideña en méxico la trama general consiste en que los pastores deben superar los obstáculos que el diablo pone en su camino al final lo logran con la ayuda de los ángeles de esta manera los pastores pueden dar sus regalos a recién nacido jesús por lo general las pastorelas son organizadas desde la escuela y también en eventos organizados por el gobierno o culturales noche buena en méxico al igual que en muchas culturas la festividad del 24 de diciembre se suele celebrar en el marco familiar de esta manera la noche buena incluye la acogedora reunión en el árbol de navidad la cena navideña familiar suele realizarse relativamente en la tarde noche como plato típico de la cena de navidad se considera el pavo aunque muchas familias tienen sus propias tradiciones con respecto a la cena festiva los regalos por lo general se desempacan después de la medianoche también el 25 de diciembre se celebran almuerzos o cenas familiares a menudo estos representan una comida preparada en base a todo lo que no se comió el día anterior el calentado le llamamos los reyes magos la navidad en méxico no termina el 25 de diciembre al igual que en españa el día de los tres reyes magos el 6 de enero desempeña un papel mucho más importante que en otras culturas occidentales una característica del día de reyes es de especial interés para los niños pues apenas dos semanas después del 24 de diciembre ya se les dan regalos nuevamente según la tradición original antes de la invención de papá noel los reyes magos llevaban sus regalos a los niños en la mañana del 6 de enero los niños acostumbran a escribir su lista de deseos y enviarla por medio de un globo actualmente por la contaminación se están implementando otras medidas como enviar las cartas por medio de correo postal otra parte obligatoria del día de reyes además de los regalos es la rosca de reyes la rosca es un pan decorado con frutas glaseadas y que en su interior se encuentran pequeños muñecos que representan al niño jesús la tradición manda que quien encuentre esa pieza en su rebanada de pan le tocarán los tamales el atole y demás el 2 de febrero que es el día de la candelaria es decir 40 días después de navidad hay un chocolatico que un dato bastante importante y curioso es que tenemos una flor tradicional para estas fechas no sabes de qué flor estoy hablando es de color rojo y se luce por todo méxico y por todas las casas antes simbolizaba para los indígenas la nueva vida que alcanzaban los guerreros muertos en combate estoy hablando de la tradicional flor de noche buena acá también la usan esto es en grandes rasgos el cómo vivimos la navidad en méxico aunque las tradiciones pueden variar dependiendo de cada familia independientemente de esto y del lugar en donde te encuentres en nombre de quienes formamos academia sosa les deseo una feliz navidad oigan qué chévere qué interesante bueno de este vídeo quiero decir algo y es el tema de los reyes magos que es el 6 de enero si bien bien es cierto en colombia incluso hay un día festivo por este tema es decir es un lunes festivo la mayoría de gente lo que hace es irse de viaje porque pues tienen el fin de semana más largo pues no nos dan regalos no como les parece a ustedes es o sea a nosotros nos engañaron o sea me engañaron a mí en mi niñez porque no me dieron regalo el 6 voy a reclamarle a mi mamá de todos los 6 de enero que no me dio regalo y es que nosotros pues sí o sea reconocemos quienes eran los reyes magos los colocamos en los pesebres que ustedes les llaman los nacimientos pero no tenemos ese concepto de que se les tiene que pedir a los reyes y que se manda el globito que yo lo asemejaría con algo así como papá noel cuando le escriben acá los niños la carta a los estadounidenses porque es creer en algo que te da regalos y te portas bien si lo hablamos desde ese punto de vista es prácticamente lo mismo pero con diferente personaje entonces en mi caso y en la mayoría de los colombianos estoy segura de que no les dan regalo el 6 de enero así que qué chévere haber crecido en la cultura mexicana porque te dan regalo doble vez el 24 y el 6 eso me encanta además de que yo pienso que es muy bueno que los niños tengan fe o esperanza o crean en algo crean en algo que no se les pierda su inocencia esa es justamente la magia de la niñez si bien bien es cierto yo no lo celebre en ese aspecto así es creer en en santa claus o en el divino niño porque no no recuerdo haber creído en eso quiere saber en qué sí creía en el ratón pérez en él sí creía que lo estaba mi diente cito ahí bajo la almohada y esperaba el otro día por la platica mío las moneditas que le daban a la mamá para irse feliz a la tienda a comprarse una botanita en colombia le decimos galquerías a las botanas entonces eso fue lo único en lo que creí de niña de resto nada más ahí en las mentiras de mi ex mentiras de niña no no tenía novia sino que me pareció vino a mi mente en qué más creía en las mentiras de bien no mentiras tampoco así que oigan chévere qué bonito e interesante otra cosa es lo de los pastoreos que son como estas representaciones de las luchas que tuvieron los pastores y todo esto yo pensaría que no se hacen tan tradicionalmente en la escuela y así pero tal vez digamos en las iglesias solamente él cuando se hace la procesión el 24 se puede hacer esta representación pero no así como algo súper especial lo que se haga tanto no sé no sé la verdad es que pues recuerden que sí claro tengo la perspectiva de la religión católica y todo porque pues es es una de las religiones más como decirlo más prácticas no pero pues depende de cada familia cada familia puede ser más practicante o más de bota que otras y en mi caso pues mi mamá y yo estábamos en bogotá y pues éramos ella y yo necesitaré la familia porque pues las circunstancias de la vida si lo dieron entonces tengan un poquito paciente amigos no se entiendan entiendan que hace un último así fue así que me encanta aprender más y saber más de todas estas tradiciones y celebraciones también de cómo los mexicanos también usan las piñatas no solamente para los cumpleaños sino también en estas actividades y como lo hacen las posadas que es ir a las casas preguntar y me das posada acá durante las nueve noches y muchísimas más cosas y fiesta que eso es casi una fiesta impresionante que en cada posada que hacen que justamente por ahí anda el otro vídeo para que vayan y lo miren y vean cómo es que yo me quedo sorprendida de todo lo que hace así que mis queridos dejen de saber aquí en los comentarios que recuerdan de su niñez celebraban ustedes de esta manera que otras cosas le agregarían cómo celebran allá que comen que hacen déjenmelo saber aquí en los comentarios y recuerden que se me quieren apoyar es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscribirse a mi canal activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez col ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito